Bien, 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 hermano, aquí la peña que se note Bien, bien, que aquí la peña que se note Bien, bien, que la peña que se note Tiene cara de troll, ¿sabes que ha salido de las mamorras de Harry Potter? Joder, ¿sabes que lo hago? ¿No te mojas? Sí ¿Sabes que lo hago? ¿Sí, que se enroja? Sí, MC ¿Sabes que lo hago con parálisis? Porque el tío este es un troll y salió de la peli de Harry Potter ¿Dios? ¿Sabes que tengo un minuto pa' mí? ¿Sí? ¿Te puedo reventar? ¿Por qué no vales como en chile? ¿Vienes de ya canjones? ¿Sabes que este tío es un troll? Pero acuita el troll que no tiene y ni cojones ¿Sabes que te pego la follada? No pasa nada ¿Sabes que te suelto en parrafada? No pasa nada, ¿sabes por qué soy atroz? Su cabeza es igual de cuadrada que este puto altavoz ¿Sabes que te destrozo? Lo hago, siempre espero tu cabeza un cenicero ¿Sabes que no soy parlo? Pero no tengo felicidad Hermano, tu de vinil se ha puesto hasta arriba Vaya mierda Bien po' Bien, 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 bien Yo en este torneo me llevo la copa, ahora mismo tengo tu idioma que el premio no es una bolsa de parloja Venga, ya Para que yo vengo ya, dices que tengo parálisis y no tienes Parkinson Si yo vengo como una Harley Davidson a por ti No puedes ya por mí, traigo estructura dura y que siempre sutura Ahora mismo yo vengo, dices que me escapo de Harry Potter Tú no sé de dónde te escapas porque no tienes altura Ahora mismo yo te lo digo, dices que me escapo de Harry Potter Yo vengo, te meto el cóctel, molotov por el ombligo Yo vengo ya, simplemente tengo los huevos como un dragón Ahora mismo dices que no tengo cojones Y yo vengo y te he puesto y te le he hecho el lazo como en Indiana Jones Dices, ja, canjones, no sabes pronunciar Ahora mismo yo vengo ya a renunciar a tu cara de puto macarra Ahora mismo tú con caras de delincuente pintas 10 segundos Yo soy el inteligente, tu rap indecente no puede contra mi puto rap inteligente Ahora mismo me la mato aquí, tú no puedes contra mi MC Dices muchas cosas sin sentido pero ahora mismo yo te rebano a ti Tiempo Uno tiempo Bien, 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 bien Solo solo un minuto contra el copo, solo una minuto contra el copo Sí, va bien Bien, 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 bien Ahora mismo yo empiezo y caigo como un rayo Ahora mismo sabes que yo te callo, puedo ser ya el que tiene más pico Es decir, el que es el más gallo Ahora mismo yo simplemente vengo tú en la calle vendiendo flyers Y ahora mismo estudiando para labrarme un futuro y tener trabajo Puedo hacerlo ya por ti Ahora mismo vengo ya improvisando Yo no digo achus Ahora mismo tú me dirás que tengo el labio opachu Me sé todo lo que me vas a decir Ahora mismo yo vengo ya sin un venir Y vengo a aplastarte todo Me da igual si me trapo Ahora mismo yo vengo y tengo el coxis Tu madre es la lengua más larga que yo Si yo vengo haciéndolo Yo ahora mismo traigo el huevo Tú eres el nuevo Yo soy el que es el MC No puedes contra mí, me lo saco Ahora mismo yo a ti te meto en el saco La cabeza más cuadrada que el amplificador Y tú tienes menos huevos que unos mitarrincos recién nacidos Ahora mismo yo quiero admitir que se me ha ido Lo vengo ya rapeando Si me vuelve a ir pero me da igual porque te sigo follando Ahora mismo el coco dice que se toca el coco para seguir pensando Tiempo 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 Hermano sabes que lo hago Si no pasa nada te metes coca En un momento ya lo hago porque Y me llamo Coco Me llamo Banjota Si tengo la lengua larga Si te la meto la polla en la boca Es igual, da igual Sabes que lo hago Retraso mental Vete pa allá Al oriental Como un chino Da igual no me empino Pero da igual Este es un lagostino Me lo pollo Y le digo que es un marifino Un maricón Si Es un simplón Si Es un cabrón Uno en sí Sabes que no vale aquí cabrón No No pasa de ronda Si tengo la lengua más larga que yo Pero si te la meto en la boca te parece el alaconda Joder Sabes que te la meto en el chobaco No pasa nada Sabes que el Julve es un toyaco Ok Lo hago Y es un malo No pasa nada Sabes que vas por la calle Y te pegan el palo Yo hermano Sabes que lo hago sin remedio En un momento ya lo hago Porque este es el promedio Que pasa hermano Porque yo lo hago sin remedio Hermano Que vas con esto por la calle Que parece una puta mochila del colegio Sabes que te pego un folladón Si no tienes estudio Sabes que yo no tengo más estudios Que tu cabrón Llega la ESO Y también llegaba a chillar Que pasa hermano Este tío cuando me lo folle Hermano No veas como chillé Sabes que el hago viene de montón ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?